Aquí más de nuevo, esta vez no es un gameplay, es un unboxing. Pues he ido al nuevo Raccoon Games, a la nueva tienda que han organizado allí, porque antes tenían una tienda en Nervión y ahora no sé cuánto, estamos hablando de Sevilla. Y ahora tienen una tienda también en Nervión, pero está en otro sitio, ¿vale? Total, es una tienda como dos o tres veces más grande, es enorme, es enorme, tiene un montonazo de cosas. Tiene hasta las máscaras del Dota del International 2015, no, 2014 para colmo. Yo iba allí con la intención de encontrar una pop figure, ¿vale? Para que no sepáis que son las pop figures, pues son figuras, pop figure. Iba yo con la intención de encontrar algo interesante y al final al entrar allí encontré como toda la pared, imaginaos toda esa pared, multiplicarla por tres y todo eso lleno de figuras totalmente diferentes las unas de las otras. Como, ¿quieres coleccionar algo? Pues aquí tienes, todo para ti. Tenían figuras de The Walking Dead, tenían figuras de World of Warcraft, tenían figuras de Disney. Este es un momento en el que me pongo a contaros todo lo que había en la tienda y como que tampoco os va a interesar, mejor os pasáis allí y lo miráis. Así que eso, que seguimos. Total, que después de mucho pensar, al final os traigo esta figura de aquí, que es de desdentado. Sí, vamos, que le faltan dientes. Muchos conoceréis esta figura porque es de Cómo entrenar a tu dragón 1 o 2 de Dreamworks y la verdad es que es fantástica, o sea, es que estaba mirando allí la de Raccoon, la de Groot, de esta de Guardia de la Galacia, que eran brutales también, ¿sabes? Estaba yo allí que no podía. Pero he visto esta y es cojonuda, cojonuda, en serio. Me he enamorado. Mucha gente de vosotros, al menos de los que estaréis viendo este vídeo, si no lo habéis visto porque lo he recomendado yo o por el simple hecho de que habéis caído aquí porque es mi canal o porque cualquier tipo de cosas, sois porque estáis interesados en esto, en este tipo de cosas. Y sí, muchos de vosotros no queréis abrir estas cajas, pero esto es un unboxing, no un Keep It Boxed. Vamos a abrirlo con todo vuestro permiso, así que vamos a echar un vistazo. Vamos a ver, yo soy un poco torpe abriendo cajas. Aquí va. La verdad es que no está siendo difícil de abrir ni nada, ¿eh? Me lo esperaba con más recovecos y más laberintos. Pero no, 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 ya está. Aquí, ¿veis? Esto vacío. Y aquí tenemos la figura. Y ya está. Unboxed en tres segundos. Es cojonuda, ¿eh? Podéis ver aquí el alerón del ala. Tiene el mismo icono que la propia película, ¿veis? Ahora sí se ve un poco mejor. Tiene aquí el arnés, la montura. Y vamos, es genial, es genial. Yo estoy aquí, ¿vale? Este de aquí es mi ojo y mi lunar debajo del ojo, ¿ves? Para los que estéis interesados, esta figura de aquí, esta pop figure de aquí, la he comprado en Raccoon Games, que es una tienda que hay... A ver, os lo digo en un segundo. O sea, es una tienda que hay en el alerón, ¿vale? Raccoon Games, esta es su bolsa. Calle Luis Montoto, 144, Sevilla. Pues mira tú que bien. Esa tienda es cojonuda para esto, así que... Ya sabéis. Y esta es la pop figure de... De desde Tao. Esto sí, entonces espero que os haya gustado. Una pausa si no tiene más, así que... Ya está, no tengo que... Que rompa la caja o algo. No voy a romper la caja. Espero que os haya gustado, si os ha gustado se me lo sabe. Y nos vemos en otro vídeo. Un saludo. Adiós.